¿Qué es una ecuación bicuadrada? Es una ecuación que tiene x elevado a 4, tiene un x elevado al cuadrado y un término independiente. ¿Cómo se resuelve esto? Se podría hacer por Ruffini, pero hay un método muy chulo, que es hacer una cosa nueva, que es un cambio de variable. ¿Eso qué es? Pues ponerle a x cuadrado otra letra. ¿Qué letra le pongo? Z. Si x cuadrado es z, x cuarta, como es el cuadrado de x cuadrado, es z al cuadrado. Y ahora pongo, donde pone x cuarta, z cuadrado, donde pone x, pongo z, y me queda una ecuación de segundo grado. b cuadrado, menos 4 por a por c, partido 2a. Esto es, 5 más menos, 3 partido 2, 3 a 8 partido 2, 4, 1. Es decir, que z puede valer 4 y 1. Si z puede valer 4, como z es x cuadrado, x cuadrado es 4. Por tanto, x puede ser más 2 y menos 2. Y si z es 1, x cuadrado es 1. Si hago la raíz cuadrada de 1, me da más 1 y menos 1. Y estas son las cuatro soluciones que puede tener la ecuación b cuadrada como máximo. Lo normal de lo que le van a poner es que pueden tener 4, 2 o ninguna. Esta tiene 4 y ahora vamos a hacer una que tiene 2. Borro. Esto y esto. Esta, hago exactamente lo mismo, el cambio de variable y me queda z cuadrado menos 3z, menos 4 igual a 0, z igual. 4 por 1 por menos 4 partido 2, esto es 3 más menos 5 partido 2, me queda 4 y menos 1, ¿vale? Si z es 4, z puede tener como soluciones más 2 y menos 2, y si z es 1 puede tener como soluciones más 1 y menos 1, ¿vale? Perdón, z es menos 1, no tiene solución, porque la raíz de, y esto es x, la raíz de menos 1 no tiene solución. Entonces esta tiene 2 soluciones, nada más, ¿vale? Fuzzy, fuzzy.